¿Shwerk 5 confirmada? Hoy revivió el cine. Tengo buenas noticias para los fans de Shwerk. Y es que después de años de falsas promesas sobre el regreso de nuestro ogro favorito, por fin hoy se hace una realidad. Pues el famoso insider Daniel Richman acaba de confirmar hace algunas horas que Shwerk 5 ya está en desarrollo por parte de Dreamworks, productora encargada de toda la saga de nuestro verde amigo. Hay que recordar que este insider, Daniel Richman, fue el mismo que filtró la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home. Y si te pones a pensar, todo esto tiene mucho sentido, pues en el reciente estreno de la película El Gato con Botas 2, en el final de la película hay una referencia muy grande en la escena de postcreditos, en la parte donde Perro le pregunta al gato con botas hacia dónde van, a lo cual él responde, en busca de una nueva aventura y a ver a un viejo amigo. Luego de eso se alcanza a apreciar el reino de muy muy lejano, dando por hecho el regreso de nuestro ogro favorito. Ahora sí, ya está confirmado, solo falta que lo confirme. Pero cuéntame en los comentarios tú qué piensas, ¿crees que Shwerk 5 llegará más pronto de lo esperado? ¿O crees que tengamos que esperar aún más? Este ha sido tu bombazo diario de información. Yo soy Lolo, y recuérdalo, esta es la única dosis diaria de información que necesitas. Nos vemos en el próximo video. Bye.